40 words in American English A Firefighter Abrigo Coat Agua Water Alarma de incendio Fire Alarm Bombero Firefighter Bomberos Paracaidistas Smoke Jumper Cuerpo de Bomberos Fire Department Camión de Bomberos Fire Truck Casco Helmet Escalera de Incendios Firescape Escaleras Ladder Extintor Fire Extinguisher Hacha Axe Hidrante de Incendio Fire Hydrant Humo Smoke Incendio Forestal Wildfire Manguera Hose Cuartel de Bomberos Fire House Protección Civil Civil Defense Triángulo de Fuego Fire Triangle Vehículo de Bomberos Fire Apparators Fuego Fire Deflagración Deflagration Combustible Fuel Pirólisis Pyrolysis Puerta Cortafuego Fire Door Riesgo Risk Evacuación de Emergencia Emergency Evacuation Bombero Forestal Forest Firefighter Bombero Voluntario Volunteer Firefighter Máscara de Aire Máscara de Aire Conflagración Conflagration Ruta de Escape Scape Route Explosión Explosion Simulacro de Incendio Fire Drill Detector de Gas Gas Detector Toma de Agua Hydrant Inflamable Inflammable Inspección Inspection Oxígeno Oxygen Rescue 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 CC por Antarctica Films Argentina